¡Aplausos! 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 Existen otras religiosidades seguidas por el pueblo peruano que podemos ver todos los días en las calles de Lima. Están ahí, debajo de esta gran cultura hegemónica que nos fue legada gracias a esta mixtura después de la llegada de los conquistadores. Es por eso que Nancy Biza, Carlos Valdés y Marcelo Ceballos decidieron salir a mostrarnos cómo esta cultura es querida, es protegida y es amada por los pobladores limeños. ¡Aplausos!